El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Llegó el momento de los análisis y de los debates en Impacto Deportivo. Llega a la caja de bateo, Franklin Núñez. Bueno, señores, dando por descontado que la Liga Invernal Dominicana es la mejor, no hay duda de que dirigir aquí cotiza. A lo largo de la historia del béisbol dominicano, son muchos los dirigentes, bueno, voy a hablar en este caso de los extranjeros, que antes de dirigir en Grandes Ligas, pues, han dirigido aquí, por ejemplo, tú tienes a Ton La Sorda. Terry Francona. Terry Francona, dirigió aquí Cielas Águilas. Y Tony La Russa dirigió aquí a Las Estrellas, o jugó con Las Estrellas. También está el caso. Bob Guerin. Bob Guerin, está... Que Bob Guerin, para mí... Terry Collins. Que para mí... Malo ese manager, pero ganó. Sí, tú estabas cuando... Ah, el amigo de... Entonces yo... Y ahí voy. Lo que yo te quiero decir es que solo tú decir que dirigiste aquí, que fuiste campeón, eso ya te cotiza, y ese es el mejor ejemplo. O sea, que no es la capacidad. Jonathan, ¿a ti qué te gusta la lucha? Dave Yow. Sí, Dave Yow. Dave Yow dirigió... No, Dave Yow no dirigió Grandes Ligas. Él ha sido parte... Asistente. No, no, pero no ha dirigido. No, Dave Yow no. Mira, Jordan, ¿a ti qué te gusta mucho la lucha libre? El dirigir aquí, tú sabes... Phil Regan. Phil Regan. Phil Regan. Phil Regan, sí. Phil Regan, que fue de Picheva hasta hace poco. Sí, demandó a la franquicia de los MEX. Sí, porque por viejo no lo quisieron. Oye esto, dirigir aquí cotiza tanto como... Tú sabes que aquí hay muchos luchadores. Oye esto, Jordan, que a ti te gusta mucho la lucha. Sí. Conseguían contrato. Y tú sabes qué era lo que ellos enseñaban. La lucha libre publicaba todos los domingos. Una pecosa ya venena. No, la cartelera. Y si tú aparecías ahí, quizás por verdad el lucho allá. Entonces, el dirigir aquí, no hay duda de que es muy importante para muchos dirigentes. Traigo el caso de colación, por el anuncio que acaba de hacer el escogido, de que Benji Hill va a ser su próximo dirigente. Él todavía no dirigió en Grandes Ligas, ¿verdad? Pero se ha sido muy hechicoso a nivel de México. Dirigió el Clásico. Y yo pienso que este podría ser para él, pues, una... Una vitrina. Una vitrina grande. Lo mismo que se habló de que Yadiel Molina pudiera hacer también. Conclusión, eso es lo que quiero destacar. Que cuando un dirigente decide venir aquí, lo hace a sabienda de lo que eso implica además. ¿Cuánto se aprende aquí? Porque estamos hablando de que es la mejor... Es el mejor béisbol del Caribe. Y tú hablaste de Bo Keren. Una anécdota de que es tanto la presión que es aquí, que él dirigía con tapones. ¿Quién sabían eso? Cuando él dirigió aquí, era con tapones. ¿No le gustaba el lugar este? No, bueno, era un tipo... Yo recuerdo, yo vi a él llamarle la atención delante de mí a Carlos Peña. Y a Luis Castillo, seguro. Entonces, pero él dirigía... ¿Tú sabes por qué él dirigía con tapones? Por la bulla. Él decía, ¿y cómo es posible? Entonces, cuando tú pasas eso, es como... Esta pelota es como cuando tú manejas aquí. Que dice, no, el que maneja aquí puede manejar en todas partes del mundo. Entonces, yo pienso que podría ser ese parte de lo que está buscando Benji Grimm. Un hombre que ya lo ha probado todo a nivel de... No sé si se ha dirigido en las ligas menores. Y fue un dirigente por... Un jugador por muchos años. Sí. En las ligas también. Ahora, de todos los que han venido aquí, ¿cuál ha sido el más chistoso? ¿Ton La Sorda? Sí. ¿Ton La Sorda? Sí, sin dudas. Sí, y se nos quedan varios. Ah, bueno, Terry Francona. Terry Francona. Terry Francona. Con las águilas. Y allí en grandes ligas ha ido a varias áreas mundiales y acabó con las rachas de los medias ruedas de Boston. ¿En qué año vino Franco? Francona. En los noventa. En los noventa. Ah, noventa y siete. En los noventa y siete. Inclusive ganó series del Caribe con el conjunto de las águilas ciudadanas. Claro. En los noventa y ocho. Ese Terry Francona. Él fue el campeón en el último... El mayor campeón en el último campeonato de Tony Peña. Antes de Tony. Sí. O sea, cuando Tony Peña... No, en el último campeonato de Tony, Tony era el líder. Tony dirigía... No, hay gente que dio el fly de sacrificio a José Mesa. En el cinco noventa y seis por ahí fue el que él dirigió. Y... Creo que fue en el noventa y seis. En el de Tony que yo digo, el que fue... El jugador que no era manager. Exacto. Su campeón fue Dave Johnson, el de Tony Peña. Y miren, todos los dominicanos que han dirigido en grandes ligas, exceptuando el caso de... Oliver. Sí, que han dirigido aquí previamente. Luis Rojas. Oliver Mármol. Sí, Oliver Mármol. No le está yendo muy bien este año. Tony Peña, Felipe Alou. Maniacta. Sí. Menciona a Luis Rojas. Luis Pujol. Sí. Luis Pujol dirigió aquí. Juan Samuel. Juan Samuel no dirigió aquí. No. Pero que Juan Samuel fue interino. Fue interino. Fue interino. Nuestro amigo Juan Samuel, ojalá que... Un saludo para él. Siempre escucha el programa. Entonces, no hay duda de que esta es una liga muy exigente y los dirigentes le sacan mucho, pero mucho provecho. Y vamos a ver si Benji Hill, que ya se anunció de manera... Digo, no es oficial todavía. Pero sea por un hecho. Sí, que va a dirigir. ¿Tú sabes quién iba a dirigir aquí? ¿Quién? El necio de Venezuela. El necio de Venezuela. Ah, o sí, o sí Guillén, o sí Guillén. Sí, es tú. ¿Qué tú crees? A propósito de la liga, que no se nos queda en el tintero, el cambio ayer, Águilas y el equipo de Estrellas Orientales. El Euris Montero pasó a las Águilas y a las Estrellas, Egui Rosario y Juan Guerrero. Un cambio que... ¿Quién ganó? Bueno, yo creo que hasta el momento las Águilas atracaron con el Euris Montero. Un jugador que ha mostrado ser regular aquí. Egui cuando se le dio la oportunidad el año pasado. Y cuando se le ha dado la oportunidad, no ha puesto los números. El Euris Montero es un bate del medio de la alineación de cualquier equipo de la pelota dominicana. Entiendo que hasta el momento, o sea, sin estar en el terreno todavía, gana el equipo de las Águilas Sibaeñas. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo.